hola chicos bienvenidos al canal una vez más hoy haremos un diamante con acuarelas para ello necesitaremos dos rollos de cinta una gorda y una fina una esponja por supuesto unas acuarelas y un vaso lleno de agua empecemos primero haremos toda la forma del diamante con la cinta y después empezaremos a pintar con las acuarelas con unos colores morado rojo negro y azul bueno chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo suscribiros al canal y nada hasta la próxima adiós